Esto que voy a contar Y pa' como del destino mi mujer también se fue De pronto mire hacia el cielo y pregunte al gran poder ¿Qué hago ahora? Y me contesto al instante Echa pa'lante muchacho, echa pa'lante Al mal tiempo buena cara, echa pa'lante Echa pa'lante mi hermano, echa pa'lante Sigue tu rumbo adelante, no te pares ni un instante Echa pa'lante mi hermano, echa pa'lante Sigue hasta lograr tus sueños, aunque parezcan distantes Echa pa'lante mi hermano, echa pa'lante Mira pa'lante, sigue adelante Y con pasos de gigante Echa pa'lante mi hermano, echa pa'lante Si te cansa en gran poder, pídele que te levante Echa pa'lante mi hermano, echa pa'lante Echa pa'lante mi hermano, echa pa'lante Echa pa'lante mi hermano, echa pa'lante 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 mi hermano, echa pa'lante Y recuerde, no hay mal que dure cien años mi gente Lecce Echa pa'lante Echa pa'lante Echa pa'lante Echa pa'lante CC por Antarctica Films Argentina